Hare Krishna devotos, bienvenidos todos a esta transmisión. Vamos a estar hablando acerca del Bhagavad Gita tal como es. Para aquellos en el grupo que no me conocen, les cuento, mi nombre es Aruna Sakadas. Yo les estoy hablando desde Mar del Plata, Argentina. Bueno, como siempre, mi agradecimiento, mis reverencias a los administradores de este espacio que nos están permitiendo tener un lugar virtual para la lectura y el estudio del Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Shira Prabhupada. Como siempre, mi agradecimiento. Y el día de hoy nos toca continuar con el capítulo número 15. Hoy vamos a estar leyendo dos versos que Shira Prabhupada tradujo y comentó al unísono, que son los versos 3 y 4 del capítulo número 15. Antes de comenzar con la lectura y el desglose del comentario de su divina gracia, quería hacer una especie de intro. Ya están las otras dos clases online para que ustedes las puedan ver en este grupo. Vale la pena aclarar que este es un capítulo un tanto difícil en cuanto al modo en que Krishna hace su abordaje en estos versos. Básicamente, lo que Krishna y Arjuna hablan durante, por lo menos esta primera sección del capítulo número 15, tiene que ver con la estructura de la realidad. O sea, esta teoría de percepción de aquello que nos rodea. Y desde el vamos, Krishna ya le está explicando a Arjuna que nosotros estamos percibiendo una realidad distorsionada. Y da este ejemplo que ya han leído y que hoy vamos a leer una vez más acerca del árbol invertido. Nosotros estamos viendo literalmente las cosas pata arriba. Y tiene que ver justamente con esto de la estructura de la realidad, este abordaje en cuanto a la percepción de las cosas. Para nosotros, en el mundo material, claramente está distorsionado, está pervertido, está deformado, está dado vueltas. Tal como Krishna lo expone en su ejemplo del árbol invertido. Esta idea filosófica que Krishna está exponiendo en el Bhagavad Gita, también está en otras áreas de la filosofía. Por ejemplo, ya Platón hablaba de un mundo de las ideas y un mundo tangible, o sea, un mundo trascendente y un mundo material. Siendo que el mundo material era una sombra o un reflejo del mundo trascendente o espiritual. Bueno, similarmente, Krishna le está dando esa misma información a Arjuna, al comienzo de este capítulo número 15, el yoga de la persona suprema. Y lo hace con este ejemplo, este ejemplo del árbol invertido. Doy esta mini introducción porque, por experiencia propia y también por haber charlado del tema con otros devotos en estos tantos años, es justamente un capítulo un tanto difícil en su comienzo, porque el abordaje es distinto a quizás otros capítulos y el tema es un poco más denso, un poco más intrincado. Así que lo haremos lo mejor de mi parte para darles a ustedes una buena lectura y quizás unos comentarios finales para poder esclarecer más esta información. Recuerden también que ya hubo dos oradores, dos miembros de este grupo que han comenzado con el capítulo y también ha habido un resumen general del capítulo. Aprovechen a ver ese material también para poder indagar mejor en lo que estamos estudiando en esta instancia del Bhagavad Gita tal como es. Así que bueno, antes de comenzar con la lectura, vamos ahí con nuestra invocación. Hacemos juntos este canto sagrado de invocación para la lectura de las escrituras trascendentales. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Muy bien, devotos, entonces vamos a hacer una lectura del capítulo número 15. Leemos los versos 3 y 4 que están traducidos y comentados juntos por su divina gracia. Hace Bhaktivyanta Swami Shila Prabhupada. Vamos a leer primero el sánscrito, luego la traducción y por último el comentario de nuestro fundador acharya. Ténganme paciencia porque como dije son dos versos en uno, así que quizás nos vamos a extender un poco más de lo habitual. Ténganme paciencia porque como dije son dos versos en uno, así que quizás nos vamos a extender un poco más de lo que sea. Ahí tenemos entonces el sánscrito de los versos 3 y 4 del capítulo número 15 del Bhagavad Gita tal como es. Vamos ahora a la traducción y el comentario. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual una vez que se ha ido nunca se regresa y entregarse ahí a la suprema personalidad de Dios a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Leemos una vez más la traducción. La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después uno debe buscar aquel lugar del cual una vez que se ha ido a él nunca se regresa y entregarse allí a la suprema personalidad de Dios a partir de quien todo comenzó y todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Traducción entonces, por traducción y comentario, por su divina gracia, hace Bhaktivyanta Swami Shira Prabhupada. Ahora se afirma claramente que la verdadera forma de ese árbol bañano no se puede entender en este mundo material. Pues... ...está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Yo soy el hijo de mi padre, mi padre es el hijo de tal y cual persona, etc. Investigando de esa manera, uno llega hasta Brahmá, quien fue engendrado por Garva Dakashai Vishnu. Garva Dakashai Vishnu, perdón, devotos. Garva Dakashai Vishnu. Finalmente, cuando uno llega así a la suprema personalidad de Dios, ese es el fin de la investigación. Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la suprema personalidad de Dios, a través de la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de esa suprema personalidad de Dios. Luego, por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de ese falso reflejo de la realidad y por medio del conocimiento, uno puede cortar el vínculo y situarse, de hecho, en el verdadero árbol. La palabra Asanga es muy importante en relación con esto, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a enseñorarse de la naturaleza material es muy fuerte. Por consiguiente, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas. Y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento. Como resultado de esta discusión en compañía de devotos, uno llega hasta la suprema personalidad de Dios. Luego, lo primero que hay que hacer es entregarse a él. Aquí se da la descripción de ese lugar del cual, una vez que se ha ido a él, jamás se regresa a ese falso árbol reflejado. La suprema personalidad de Dios, Krishna, en la raíz original, quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esa suprema personalidad de Dios, uno solo tiene que entregarse, y eso es el resultado de la ejecución de servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, etc. Él es la causa de esta extensión del mundo material. Eso ya se ha explicado, ello ya lo ha explicado el propio Señor. De manera que, para salir del enredo de este fuerte árbol bañano, de la vida material, uno debe entregarse a Krishna. En cuanto uno se entrega a Krishna, se desapega automáticamente de esa extensión material. Leemos una vez más la traducción y luego vamos a decir unas palabras acerca del significado, del comentario de Shila Prabhupada. La traducción dice, La verdadera forma de ese árbol no se puede percibir en este mundo. Nadie puede entender dónde termina, dónde comienza, ni dónde está su base. Pero de un modo decidido, uno debe cortar con el arma del desapego ese árbol fuertemente enraizado. Después, uno debe buscar aquel lugar del cual, una vez que se ha ido a él, nunca se regresa. Y entregarse allí a la suprema personalidad de Dios, a partir de quien todo comenzó, todo se ha extendido desde tiempo inmemorial. Entonces, bueno, ahí tenemos esta traducción y este comentario de lo que son los versos 3 y 4 del capítulo número 15 del Bhagavad Gita. Estamos en la etapa del yoga de la persona suprema. Y como dije al comienzo, hay una clara exposición o enseñanza respecto a la cuestión de la estructura de la realidad. ¿Qué es la realidad tal como la estamos percibiendo nosotros en este momento? Y básicamente lo que Krishna está explicando y lo que Shila Prabhupada luego refuerza en su comentario, es que todo esto es una fantasmagoria o es una percepción distorsionada de una auténtica realidad. Es verdad, es real, no es que esto no existe, pero sí existe en el plano de lo que sería una ilusión o un espejismo. Y básicamente, con la idea de este árbol invertido, es que estamos viendo las cosas al revés. Nosotros estamos creyendo que tal cual cosa es la verdad, pero en realidad es básicamente el paradigma opuesto, lo que realmente es. Y eso es una tendencia o una característica básica del mundo físico en el que estamos viviendo, donde la sociedad, las personas, la moral y la ética mundana dan por sentado como bueno o como provechoso o como beneficioso o como positivo, cosas que en realidad no lo son. Y tenemos leyes que avalan ciertas prácticas o ciertas sustancias que lastiman, que hieren, que perjudican, y sin embargo están legalizadas o están permitidas por cierta estructura de sociedad o de realidad física mundana en el mundo de los fenómenos en que nos desarrollamos y desenvolvemos. Sin embargo, acá Krishna está dando otro ejemplo. Estamos viendo, como dije antes, una realidad invertida, un paradigma de realidad patas arriba, básicamente con esta idea de un árbol cuyas raíces serían las ramas o la copa y cuyas ramas serían las raíces. Entonces, imagínense ustedes salir de la calle y de repente ver un árbol tumbado de esta forma o completamente dado vuelta, sería por lo menos llamativo, ¿no? Nosotros no vemos árboles o no entendemos en nuestra psiquis que los árboles se desarrollen de esa forma. Bueno, similarmente es esta la realidad que estamos evidenciando ahora. Interactuamos con ella todo el tiempo y sin embargo, algunas personas, algunas personas que tienen quizás un desarrollo espiritual un poco más profundo o que tienen indagaciones un poco más profundas, sienten cierta tensión con el mundo. Y esa tensión es que básicamente el paradigma de realidad o la estructura de realidad muestra sus hilachas, ¿sí? Y vemos que hay cosas que son patas para arriba o vemos que hay cosas que están desvirtuadas o pervertidas o deformadas en este plano. Como dije antes, Platón justamente hablaba de esto. Él daba la idea de que este mundo es una sombra o un reflejo de aquello que realmente es. En los Yoga Sutras de Patanjali, otro libro muy interesante para leer en una referencia cruzada con el Bhagavad Gita, porque de hecho hay muchos versos que son prácticamente calcados entre una obra y la otra. En el Yoga Sutra de Patanjali, justamente también en el primer capítulo, se habla mucho acerca de lo que es la estructura de la realidad o este paradigma de percepción de la realidad. Y bueno, Patanjali llega a exactamente la misma conclusión que el Bhagavad Gita. Tenemos una visión distorsionada de la realidad porque lo que nos envuelve, lo que está a nuestro alrededor, lo que nuestros sentidos pueden captar para que nuestra mente haga un análisis de la realidad, es una premisa falsa o debemos los estímulos que nos llegan, no son los estímulos de una auténtica realidad. Entonces es natural que nosotros cometemos errores o que estemos engañados en cierta ilusión, porque ya debemos la información que estamos recibiendo también es engañosa o ilusoria. Si ustedes me permiten, me gustaría hacer un repaso del comentario de su divina gracia. Vamos a ir desglosándolo de a poquito. Shila Prabhupada comienza su significado diciendo, ahora se afirma claramente que la verdadera forma de ese árbol bañano no se puede entender en este mundo material. Puesto que la raíz está hacia arriba, el verdadero árbol se extiende hacia el lado opuesto. Cuando uno está enredado con las expansiones materiales del árbol, no puede ver hasta dónde se extiende el mismo, ni puede ver el comienzo de él. Sin embargo, uno tiene que encontrar la causa. Bueno, esto es un poquito lo que estábamos comentando recién. Esta idea de que nos estamos aproximando o estamos abordando una realidad invertida, una realidad extraña para nosotros, este mundo material que nos rodea no es nuestro medio ambiente natural, no es nuestro hábitat natural. Nosotros somos seres espirituales, somos chispas divinas, partes y porciones de Dios, y ahora estamos insertos en un espacio fenoménico, físico, material, mundano, terrestre. No es de la característica del alma, aquello que nos rodea. Por lo tanto, nos sentimos incómodos o no logramos comprender completamente aquello que nos está pasando por frente a los ojos. Esta vida material que estamos desarrollando es difícil para muchas personas comprender, justamente porque no somos de la naturaleza del mundo material. Nosotros somos esencialmente otra cosa. Y ahora, como muchas veces explicó Shila Prabhupada, básicamente somos peces fuera del agua. No estamos en nuestro medio ambiente natural, no estamos en nuestro hábitat natural, y todo lo que nos está rodeando nos genera algún tipo de conflicto o algún tipo de tensión, justamente porque es de una naturaleza completamente distinta. Sin embargo, estamos aquí, estamos en el mundo, tenemos un cuerpo físico, tenemos que aprovechar estas facilidades que Krishna nos ha dado, justamente para hacer una indagación, para intentar llegar a la causa de todo esto y entender cuál es el origen de esta maraña o de este lío material en el que estoy involucrado. Del mismo modo que si yo salgo a la calle y veo un árbol invertido o un árbol patas arriba o un árbol con las raíces al aire, tendría que averiguar por qué es que sucedió eso, ¿no? Si yo salgo a la vereda y el árbol en la vereda de mi casa, o sea, de repente un día aparece patas para arriba, creo que cualquier persona sensata indagaría un poquito respecto a qué sucedió durante la noche o qué sucedió con el árbol, por qué de repente no está plantado tal como estaba habitualmente. Bueno, similarmente nosotros, con estas tensiones o con estos conflictos que tenemos con el mundo material, que son naturales porque no son de nuestra propia naturaleza, o sea, son antinaturales para nosotros, deberíamos aprovechar esa tensión y ese conflicto, no para deprimirnos o para bajar los brazos o para dejarnos llevar por la vorágine del mundo material, sino en realidad para meditar, reflexionar, parar la perota y ver un poco qué está pasando, qué está ocurriendo, intentar por lo menos llegar a una causa o un origen de la causa de esta existencia material. Eso es lo que está explicando Shilapraupad, él dice, investigando de esta manera, uno llega hasta Brahmá, Brahmá el ser original que creó este universo físico, quien es engendrado por Garbo, Dakashai, Vishnu. Finalmente, cuando uno llega así a la suprema personalidad de Dios, ese es el fin de la investigación. Uno tiene que buscar ese origen del árbol, la suprema personalidad de Dios, a través de la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de esa suprema personalidad de Dios. Acá aparece algo muy interesante, porque Brahmá básicamente está hablando sobre epistemología o la forma en que podemos conocer las cosas y esta indagación o esta investigación acerca del origen del mundo que me rodea es una investigación científica, es metodológica, hay pasos a seguir, hay etapas de las cuales hay que atravesar, es lo que nosotros conocemos como teología o ciencia de Dios. Hay personas que adoptan otras metodologías para entender el mundo, está la física, está la química, está la biología, está la geología, muchos científicos, muchos indagadores, muchos buscadores, de acuerdo a su tendencia o su naturaleza, van a indagar en distintas áreas del saber. Nosotros como espiritualistas o personas que están deseosas de conocer acerca de la trascendencia, vamos por el lado de la teología o de la ciencia de Dios. Pero también como explica Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo número 5, Sankhya o las ciencias fácticas, la biología, la matemática, la física, la química y Bhakti son lo mismo. La ciencia de Dios y la ciencia del mundo, en última instancia es lo mismo. Y Prapa de acá lo está aclarando, diciendo que el objetivo de la investigación o el fin de la investigación es la suprema personalidad de Dios. ¿Y cómo obtenemos esa información acerca de la suprema personalidad de Dios? Bueno, buscando la compañía de personas que tengan conocimiento acerca de esa persona suprema. O Sadhu Sangha, la asociación con los devotos. Si somos científicos de tal o cual área, es natural que nos asociemos con personas de esa área para profundizar nuestra investigación y adquirir más conocimiento acerca de la meta o el objetivo de nuestro estudio. Similarmente, si nuestro deseo es la trascendencia, si nuestra búsqueda es espiritual, es completamente natural y debería ser casi obligatorio la asociación en compañía con personas que tienen el mismo fin, que tienen el mismo objetivo. Y esta asociación, estas personas que conocen el objetivo y la meta del estudio que yo estoy emprendiendo, me van a dar perspectivas, o se llama en inglés insight, me van a dar percepciones acerca de aquello que quiero alcanzar. Me van a ayudar en el proceso, me van a acompañar a través de las etapas. Yo voy a poder hacer una investigación más profunda, más cabal, que me permita obtener justamente esta meta deseada de conocer acerca del origen de este árbol invertido o el origen de la trascendencia. Seguimos leyendo entonces, dice Shilapraupad, Luego, por medio de la comprensión, uno se va desapegando gradualmente de ese falso reflejo de la realidad. Por medio del conocimiento, uno puede cortar el vínculo y situarse, de hecho, en el verdadero árbol. Bueno, acá aparecen cosas muy interesantes. Por un lado, el tema de la comprensión o el conocimiento, como ya se ha hablado muchas veces en el Pagodita, ya estamos en el capítulo 15, o sea, que ya se ha hablado varias veces, acerca del conocimiento como un arma en contra de qué? En contra de la ilusión. Un arma para trabajar esta irrealidad en la que estamos viviendo, un arma para poder desmantelar esta estructura falsa de realidad, esta realidad virtual que creemos que es el mundo material, y poder llegar a un origen, a una verdadera realidad, a una plataforma o a una posición donde nosotros podemos tomar ventaja del verdadero conocimiento. Esta arma es el conocimiento, es la comprensión, o como se habla también en los Yoga Sutras de Patanjali, el discernimiento, ¿sí? Esta posibilidad, el Budi Yoga, ¿sí? Como también se ha hablado en el Pagodita, el concepto de Budi Yoga, una inteligencia trascendental, o una inteligencia que me permite llegar hasta estadios más elevados de la conciencia. De esto está hablando Shila Prabhupada en su comentario, y ese conocimiento me otorga a mí un desapego, que justamente es ese desapego el que me va a permitir a mí entender la diferencia entre el verdadero árbol y el árbol falso. El árbol que es la realidad, y el árbol que es la realidad simulada, o la realidad virtual. Entonces, para poder justamente comprender qué pasa con el árbol, necesito conocimiento. Ese conocimiento me va a llegar desde personas que ya tienen el conocimiento acerca de la realidad de ese árbol. Básicamente, Giana, conocimiento, Budi, inteligencia trascendental o espiritual, y Sadhu Sangha, asociación con los devotos. La palabra Asanga es muy importante en relación con esto, ya que el apego al disfrute de los sentidos y a enseñorearse de la naturaleza material es muy fuerte. Por consiguiente, uno debe aprender a desapegarse mediante la discusión de la ciencia espiritual basada en las escrituras autoritativas, y uno debe oír a personas que realmente tengan conocimiento. Acá, una vez más, el desapego surge como producto, como factor concomitante del conocimiento. En la medida que yo entienda cuál es el origen de la realidad, la estructura de la realidad, cuando entiendo la percepción tal como es, cuando tengo ese conocimiento, naturalmente me desapego, lo cual es algo muy interesante. Tenemos a veces un concepto o una cosmovisión artificial del desapego, donde yo me veo obligado, forzado a dejar algo. Eso es artificial, no es natural, y no es el verdadero desapego. El verdadero desapego viene con conocimiento, y es completamente voluntario, holístico, orgánico, natural. Las personas no sufren el desapego cuando lo están haciendo bien. Las personas sí sufren el desapego o la renuncia cuando lo hacen de forma artificial o forzada. Y acá allí la prueba nos está aconsejando lo contrario. Tengan primero el conocimiento, luego viene el desapego. No tratemos de primero desapegarnos y luego entender, porque sería justamente la forma invertida de llevar a cabo la metodología. Y el desapego llega con esta discusión de la ciencia espiritual. Como decía antes, esta indagación en la teología o en la ciencia de Dios nos va a permitir naturalmente un estado más elevado de conciencia. Ese estado elevado de conciencia le permite un distanciamiento o un alejamiento de un estadio más mundano de conciencia. Es como un sub y baja. En la medida que se incrementa la espiritualidad, se decrece o se merma la materialidad. El espiritualismo es más alto, el materialismo es más bajo. Una especie de ecuación invertida, por así decirlo, o el sub y baja. Cuando uno está en alza, el otro está en baja. Similarmente, cuando el espíritu está en alza, va a ser la materia lo que esté en baja. En ese momento es más natural el desapego. Como resultado de esa discusión en compañía de devotos, uno llega hasta la suprema personalidad de Dios. Luego, lo primero que hay que hacer es entregarse a él. Aquí se da la descripción de ese lugar del cual, una vez que se ha ido a él, jamás se regresa a este árbol falso reflejado. Esto es en concordancia con una de las promesas que Krishna hace en el Bhagavad Gita. A lo largo de su conversación con Arjuna, en varias oportunidades, Krishna hace promesas divinas, o le da a Arjuna un refuerzo positivo respecto a la finalidad de toda esta charla. Y es que, una vez liberado, una vez fuera de las garras de esta falsa realidad, uno ya no vuelve a involucrarse, o no vuelve a atarse al mundo material. Sí, bueno, y acá Prabhupada está reafirmando la promesa de Krishna, es que una vez que nos soltamos las riendas del mundo material, en ese momento estamos completamente libres y no volvemos nunca más a este enredo. Para la suprema personalidad de Dios, Krishna es la raíz original de quien ha emanado todo. Para ganarse la gracia de esa personalidad de Dios, uno tiene que entregarse, y ello es el resultado de la ejecución del servicio devocional por medio del proceso de oír, cantar, etc. Entonces, acá estamos hablando acerca de la entrega, y una vez más, hay una entrega artificial y hay una entrega natural. La entrega artificial es creer que uno tiene la capacidad o la posibilidad de darle todo al Señor, lo cual es falso porque ya todo es del Señor. Y después hay una forma natural, orgánica, holística, real, de entregarse al Señor, y es que nosotros le retribuimos o le compartimos o le damos a Él todo lo que Él nos da a nosotros. Es un juego de dar y recibir constante, es una reciprocidad eterna con la fuente de todo. Krishna es la fuente de todo, acá Prabhupada lo está explicando en su comentario, Él es el quien de todo emana y de donde todo se expande. Entonces, siendo Él la fuente de todo, yo no tengo nada para dar porque nada es mío, pero en esta relación amorosa del servicio devocional, sí puedo recíprocar. Entonces, las cosas que me da Él, yo se las devuelvo o se las comparto y genero así un contacto, un yoga, un ida y vuelta con la divinidad, y esa es la verdadera entrega. Muchas veces, Shira Prabhupada daba el ejemplo del niño, el niño muy pequeño no está en capacidad de producir o de adquirir sus propias cosas, sino que depende de su padre, y el padre, por ejemplo, le entrega los juguetes, le entrega los útiles escolares, la lapicera, los fibrones, el papel, la plastilina, etcétera, etcétera, etcétera. Y el niño, como gesto de amor, le hace un dibujito al padre, o le hace un muñetito al padre, va y se lo entrega, justamente como una especie de demostración o manifestación de su amor, y el padre, por amor, acepta. Y ahí se crea un vínculo, una relación amorosa entre el padre y el hijo, pero el hijo en realidad no está dando nada de su propia manufacturación, porque todos los elementos ya le fueron dados por el padre. Fue el padre que compró la plastilina, fue el padre que compró el papel, el padre que compró las fibras, y el niño lo que entregó en realidad fue su amor, manifestado en algún garabato, o algún muñequito, algún dibujito para agradar a su padre. Similarmente a nosotros, el aire no fue producido por nosotros, el alimento no fue producido por nosotros, el agua no fue producido por nosotros, la tierra no es producida por nosotros, todo eso son regalos divinos, y nosotros reciprocamos con Dios, nosotros compartiendo con Él aquello que Él mismo nos está dando. Y eso es la entrega de una forma natural, no de una forma artificial. Él, Dios, es la causa de esa extensión del mundo material. Eso ya lo ha explicado el propio Señor, yo soy el origen de todo. De manera que, para salir del enredo de este fuerte árbol bañano de la vida material, uno debe entregarse a Krishna. En cuanto uno se entrega a Krishna, se desapega automáticamente de esta extensión material. Es muy interesante este último párrafo, esta última frase en particular, porque la realidad que estamos viendo, la realidad material, es una extensión de la realidad espiritual. Lo que es, en realidad, es espíritu. El espíritu es la verdad absoluta y es lo que realmente existe. Esta fantasmagoria, esta ilusión, esta realidad virtual que vivimos, es una extensión de esa realidad espiritual original. Cuando nosotros reconectemos con Dios, cuando reconectemos con el espíritu, cuando reconectemos con lo divino, con lo trascendente, vamos a poder reconectar, entonces, con la auténtica realidad. Y cuando estemos realmente viendo las cosas tal como son, vamos a entender, vamos a comprender la naturaleza de este árbol invertido o de esta ilusión pervertida en la cual fuimos embrujados vida tras vida tras vida. Así que, bueno, ahí tienen un pequeño desglose de los textos 3 y 4 del capítulo número 15 del Bhagavad Gita, el yoga de la persona suprema. Este es un capítulo donde justamente se está hablando sobre el vínculo o la conexión con la suprema personalidad. En estos primeros versos, Krishna está hablando acerca de la realidad virtual o la realidad distorsionada que vivimos en el mundo material, donde todo está patas para arriba, sinónimo del árbol invertido, donde todo está al revés, donde todo está pervertido, deformado, desvirtuado. Y nosotros tenemos que hacer un trabajo de indagación profunda del espíritu y de la divinidad para poder cortar con esa ilusión, cortar con esa realidad virtual y poder ver las cosas tal como son. Cuando logremos ver las cosas tal como son, a través del conocimiento, a través de la guía de los devotos, vamos a poder hacer el yoga, vamos a poder hacer la conexión con la suprema personalidad de Dios y una vez que estemos realmente reconectados, samadhi, que hayamos logrado un vínculo indisoluble con Dios, no vamos a regresar jamás a este plano material. Así que, bueno, ahí tienen un pequeño resumen de estos versos. Muchas gracias una vez más a los administradores de este espacio. Disculpen, estoy un poco engripado, tuve algunos cortes en la transmisión, pero acá estamos prestando este humilde servicio. Por favor, acéptenlo como tal. Gracias a los administradores, a todos los que están del otro lado y, bueno, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Hare Krishna, Hare Bo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!